Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Maca Hughes cuando Game of Thrones en el episodio anterior estaba platicando con Marguerite Estoy diciendo que necesito que mi mamá me pidió Que mi mamá me pidió que le pidiera ayuda a Marguerite Pues sí Eso me va a comprometer, haber dicho eso, que vamos a estar en... Tampique un poco la pantalla Que voy a estar en... Tú eres adorada por el rey Creo que fue la respuesta adecuada, decirle que... Que tiene la simpatía del rey, el niño pequeño que es el rey ya Se quedó pensativa Qué chula está Bueno Otro episodio, otro personaje Y soy Gareth otra vez, genial, quiero ver el muro Ay Dios Aparte este es el que tiene más acción Ahí wey Quieto, 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 quieto Mi caballo ¿Por qué no me dio la opción de agarrarlo muy fuerte? Ahora me la voy a tener que chingar a pie Hasta el muro Con este frío Alguien está siendo torturado ¿Será Ramsey? Es Ramsey Bolton Bueno Ramsey Snow Porque les pones Snow por apellido a los bastardos En el norte Aunque es el hijo biológico del señor De Harren Hall Lord Bolton ¿Qué supone que tengo que hacer? Ver y ya, son un chingo No puedo ayudar Les digo que ¿Se acuerdan que les dije que está re loco? Pues sí, está re loco Y le gusta torturar gente Y va camino hacia Hacia mi casa Hacia Los foresters Ya me descubrieron No, está bien Ah, échale, échale, échale Yo no oigo nada No estoy seguro Si haya sido la mejor Ni modo que correr Si corro ya me ven y me alcanzan Tienen caballos Y son como ocho No, son como seis de hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete y ocho Era el El crucificado Y ahora Vamos a dejar Si dejaron sopita o migajas Porque creo que no llevo lonche Está muerto ¿Quién es? ¿Por qué me acerco tan Lentamente? No voy a asustar Va a gritar y van a regresar Este, por cierto Es el Es el Escudo de armas De la De la casa Bolton ¡Tan re locos! Es un hombre crucificado Despellejado Y de cabeza Yo ya sabía que iba a ser algo así Porque Porque leí los libros Y vi la serie Realmente Ustedes también Ok, esto es la guardia de la noche Es el Castillo Negro Por lo menos eso parece En En el lado sur del muro Ethan ¿Qué chingada está haciendo? Ethan En el muro ¿O no era el muro? ¿Me confundí? Creo que me confundí Es que ese torreón Se vio Muy parecido Quiero ser como el papá Al que le decían Gregor el bueno Está diciendo que Le tomó décadas Ser el buen El buen señor Que fue Pero que no tuvo que Tomar este Esta responsabilidad Es solo Siempre escogían a alguien Que les ayudaba Como consejero Entonces Técnicamente Me está pidiendo Que sea Que sea mi consejero Me está pidiendo Ser mi consejero No sé Uy A ver Lo voy a poner En cintura Este cabrón Aunque a lo mejor Me voy a ganar La No importa Tengo que ser justo Un lord ¿Quién es este hombre? Este craven Es un deserter Y un fijo Un desertor Y un ladrón Dice él Esta casa Esta casa No estoy diciendo Que está jodida Esta casa La casa de los Forrest Estaba robando armas En lugar de Cuidarlas Es lo que dice Estas palabras Estas palabras son difíciles Pero son honestas Esta casa está caer Nunca vamos a sobrevivir El fin de la mañana La mayoría de nosotros No vivirá para verlo Cálmate Cálmate Tengo una pestaña Problemas de primer mundo Problemas de señor Tengo una pestaña Está complicando la maniobra No puedo pensar No puedo pensar Si contesto una pendejada Es culpa de la pestaña ¿Ok? Voy a decidir De Tim Marín De Toppingway Si me lo harás Estarás a punishar A un hombre inocente Serás una injusticia Mi señor Por favor Mi señor Mi familia Depende de mí Take tres fingers Send them to the wall Ah fuck Chole Mi casa Recordará Este Oh ya me están Jodiendo con otros problemas Pero pon la mano Tras Le corto tres deditos Hubiera sido más justo Lo de los tres dedos Para No sé No Justo no Pero Útil para mi Ok Voy a ver el tiempo Porque ya casi es hora Vamos a ver En que termina esto Ok Ahora me dice Que necesito Alguien En quien confiar De mi lado Alguien en que pueda Apoyarme Que tenga Sabiduría Y experiencia No contesté nada Pendejo Ok Me estás Ah ok Me está Más bien Sugiriendo Que hable Con los dos Para ver Quien va a ser Mi consejero Pensé que estaba ofreciendo Él solo Así como Oye Deberías de tener Un consejero Muy sabio Que fuera maestro Ok No contesté nada Y ya lo tomé Mi pestaña Maldición Bueno Ok Aquí lo vamos a parar En este Ah Porque tengo que arreglar Esa pestaña Ah Ah Charly Cuídense mucho Nos vemos en el próximo episodio Denle clic en la notación Que está por allá Para ver Qué va a seguir pasando aquí Si Si nos va a ayudar Marguerite Y si va a alcanzar a llegar Su ayuda Antes de que Llegué A Ramsey Bolton Con sus mañas Tan feas Que tiene De despellejar a la gente Y todo eso Bueno Nos vemos Cuídense Los quiero Bye